¿Por qué yo llegué también a Diamante con mis colegas que están aquí? Pues porque tenía una visión clara y un sueño claro. Eso es lo primero que da la educación. Una visión clara y un sueño clara. Una visión clara y un sueño muy claro. De que el negocio que estás haciendo. Miren cómo se amplió la visión. Yo vivía en Bogaján. Bella ciudad. Buenísimo. Lindo. La gente increíble. Pero cuando leo los libros. Yo digo. Yo voy a trabajar en eso. Pero aquí no hay aeropuerto internacional. Miren lo que hace la lectura. Yo voy a viajar al exterior mucho. Porque en los libros decían. Si tú llegas a Diamante vas a voltear por el mundo. Y yo. Yo soñaba. Yo tenía un sprint. O sea que es válido soñar en un pinche sprint. O en una bicicleta. Yo tengo socios que dan el plan en una bicicleta. Con Galápagos. Pero no dan el plan en una bicicleta. O sea. No importa el vehículo que tengas. Puedes soñar desde ahí. Yo me desestimio. Decía. Desde si llegas a Diamante. Vas a viajar por el mundo. Y yo decía. Pero aquí no hay aeropuerto. Yo fui a venir a Cali. A Aeropuerto Internacional. Vuelos de todo el mundo más o menos llegando. en Bogotá. Me encantaba. Y siempre íbamos a la ciudad. Pero. Cali era más calientito. O sea. ¿Me entiendes? Me gustó la ciudad calientita. Eh. Eh. Me gustó la ciudad. ¿Por qué me voy a Cali? Porque yo sabía que iba a triunfar. Porque yo no estaba jugando con eso. Y entonces me voy a vivir a Cali. Y yo en Cali. Cuando llego era oro. No tenía ni un solo amigo. Pero tenía aquí. La visión. Y el sueño. Profundo. La visión. Y el sueño. Profundo. La visión. Y el sueño. Profundo. Y la convicción de que lo iba a hacer. Por toda la vida. Yo no me fui con mi outline. Me fui solo. Y ya. Yo por ahí solo. Hola. ¿Qué haces aquí? No. Aquí. Comiéndome ese pan. Mucho lo puedo. ¿En dónde trabajas? ¿En un banco? En un banco. 500 audios en el coco. 500 audios en el coco. 500 audios en el coco. En un banco. Y yo. Necesito ayuda. Porque se veía bonito. Se veía un soñador. Y ahí empecé mi labor humanitaria. En ese de hoy. Rescatando corazones muertos. Rescatando gente que no soñaba. Reviviendo médicos que estaban muertos. Y economistas que no amaban su profesión. Y estudiantes que no querían ser lo que estaban estudiando. Yo les dije. Venga para acá que les tengo algo que contarles. Y esos muchachos están en el negocio. Y muchos son esmeraldas. Son zafiros. Son diamantes. O son latinos. Oros. O están en el camino. Pero yo. Fui a Cali solo. Y los empecé a recuperar. O sea que yo soy como un papá jaime de economía. O sea que yo soy como un papá jaime de economía.